los gatos son animales muy observadores e inteligentes pudiendo llegar a entender muchas cosas sobre nosotros ellos conocen perfectamente nuestra rutina no hay duda que son animales muy susceptibles mucho más que cualquier otra mascota pueden detectar muchas cosas de nosotros sus compañeros humanos hola muy buenas a todos y bienvenidos a miau siempre miau yo soy j y aquí hablaremos de cosas de gatos estados de ánimo si tu menino lleva ya algún tiempo viviendo contigo va a conocer a la perfección tu lenguaje no verbal y tus cambios de volumen e intensidad a la hora de hablar si hablas suave tranquilo excitado chillando etcétera con lo cual sabe en todo momento tu estado de ánimo si estamos alegres o tristes contentos o enfadados estresados o relajados como hemos dicho antes ellos leen nuestro lenguaje corporal ya que en cada momento adoptamos posturas diferentes dependiendo de nuestras emociones cosa que nuestro gato ha sabido aprender perfectamente ten en cuenta que entre gatos la forma que tienen de comunicarse es a través del lenguaje corporal podríamos decir que les viene de serie entonces no le va a resultar difícil interpretar nuestros gestos están acostumbrados a este tipo de mensajes por eso nuestro gato cuando estamos enfadados nos acercará te dará espacio hasta que se te pase por lo contrario cuando estás contento o triste ahí si vendrá a estar cerca de ti podríamos decir que los gatos empatizan también nos conocen lo suficiente para cuando quieren algo como un premio o una caricia camelarnos hasta conseguirlo bien sea con sus típicos maullidos interminables o sus ronroneos que tanto los caracteriza dónde están las cosas como ya sabemos los gatos son animales curiosos por naturaleza además les encanta patrullar por sus dominios no dejarán ningún rincón de la casa sin usmear por lo tanto que no te quede ninguna duda de que sabrá dónde tienes las chuches y sus juguetes favoritos guardados e incluso en muchas ocasiones te hará saber que quieres jugar con ese juguete o se acercará a la puerta del armario donde tienes sus golosinas para que le des alguna cazador tu gato sabe que no te alimentas de presas que tú cazas por eso a veces te trae algún animalillo muerto para ver si te animas a salir de caza con él es un estímulo que haría con sus gatitos para activar 100% su instinto cazador y así impulsarlos a salir de caza para que puedan alimentarse por sí mismos también lo hacen porque te quieren cuidar y alimentar ya que ven que no podríamos sobrevivir sin nuestras comodidades de hoy en día saben cuando vienes obviamente tu gato te va a conocer por tu olor el sonido de tu voz tus pasos e incluso cuando lo llamas por su nombre y viene ya que si lo hace otra persona hace como si no fuera con ellos aparte tú eres el que lo cuidas y le das cariño por todas estas cosas cuando tu gato te oye o huele va a ir a recibirte a la puerta de casa te olerá y se frotará lo que realmente quiere es quitar el olor que traes de fuera y pegarte el olor del núcleo familiar que es al que perteneces esto a los gatos les da tranquilidad ya te ha marcado como su pertenencia núcleo familiar antes de nada decir que los gatos nos ven como iguales no son como otras mascotas que si nos ven como seres superiores quiere decir que cuando te acepta eres parte de su núcleo familiar y te va a tratar como a uno más de la familia aunque seamos de diferentes especies tu gato tiene ciertas formas de decirte que eres de su grupo ya sea durmiendo contigo lamiéndote o flotándose en ti para dejar sus feromonas por lo tanto él sabe perfectamente que le damos su comidita juegas con él le das premios tiene su casita donde se encuentra tranquilo protegido y seguro además tiene mimos y cariño constantemente es normal que quiera compartir su territorio contigo porque para tu gato tu casa es su casa se siente querido tu gato sabe que lo quieres es un poco más de lo mismo él sabe que lo alimenta haces que tu hogar le sea confortable le cuida si se pone enfermo limpia su arenero respeta su espacio y sus tiempos todo esto hace saber a tu gato que lo proteges y lo quieres salud tu gato sabe cuando estás enfermo ya que al tener el sentido del olfato muy desarrollado pueden llegar a percibir los cambios químicos y fisiológicos de nuestro organismo incluso leí un artículo de un gato que podía notar las alteraciones de los pacientes de un hospital y sabía cuando iban a morir el gato se sentaba a los pies de la cama del paciente que moriría que extraordinarios animales los felinos gestación más o menos es lo mismo de antes el gato percibe cambios en el cuerpo de la embarazada se siente atraído y curioso con los nuevos olores que lo rodean al igual que los cambios hormonales de la menstruación lugar seguro tu gato duerme contigo principalmente porque confía plenamente en ti y para él es un lugar completamente seguro entre ellos también duermen así para protegerse unos a otros también es una forma de reforzar aún más nuestro vínculo aparte de sentirse protegido también le encanta el calorcito que desprendemos e incluso en ocasiones oír el latido de nuestro corazón salir de casa como ya sabemos los gatos son muy inteligentes y pueden leer nuestro lenguaje corporal a la perfección te quiero decir con esto que el día que les toca salir de casa por razones varias lo va a notar enseguida lo primero verá el transportín te verá que estás algo más nervioso o nerviosa de lo habitual igualmente verá que vas a por él todo eso ya lo saben antes por tu forma de actuar es igual que cuando hay que medicarlos darle una pastilla echarle gotas en los ojos u oídos nuestros gatos saben que hay algo que no va bien si nos paramos a pensarlo un poco es totalmente normal porque nosotros no actuamos igual aunque no nos demos cuenta en ese momento nosotros no le llamamos de la misma forma que siempre y lo cogemos igual que otras veces nosotros también estamos un poco nerviosos y más si tu minino no se deja coger y tienes que andar detrás de él bueno con esto ya me despido espero que os haya gustado recuerda suscríbete y darle al like un abrazo y un saludo hasta luego